¡Hola amigos de Tokusatsu! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Les saluda su amigo Daniel Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de Ultraman Daina, la secuela directa de Ultraman Tiga. Realmente me hubiera encantado que hubieran doblado esa serie para poder verla aquí en Latinoamérica, pero eso no nos va a detener para hacer el review y pues para que ustedes puedan interesarse por esta serie un poquito más. Así es que pues vamos a comenzar obviamente con lo más importante, la ficha técnica. ¡Comencemos! Ultraman Daina es la decimotercera temporada de las series de Ultraman y la segunda de la era Heisei. Fue transmitida desde el 6 de septiembre de 1997 hasta el 29 de agosto de 1998. Esta serie es una secuela directa de la serie que inició la era Heisei, Ultraman Tiga. Bueno, ahora sí ya tenemos una idea más clara de lo que es Ultraman Daina honestamente y pues ya sabemos que es una secuela directa de Ultraman Tiga. Como les dije pues esa serie ya no se pudo grabar, ya no se pudo traducir, perdón, aquí en Latinoamérica. Sin embargo pues quiero que ustedes vean esta serie, se animen a verla porque créanme que tiene una historia súper interesante que a ustedes les va a encantar. Y por eso es que venimos a esta parte de aquí, que es la parte de la historia de Ultraman Daina. En los siguientes recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal, hacer clic en los anuncios y si lo desean unirse como miembros del canal a partir de 99 centavos. Así es que vamos ahora con la historia de Ultraman Daina. Esta serie está ubicada en el mismo universo de Ultraman Tiga, solo que algunos años en el futuro. Ultraman Daina es la historia de Shin Asuka, de Super Gods, los sucesores de Gods, que se transforma en Ultraman Daina para poder pelear en contra de los Spheres. Cuando la base de Marte de TPC fue atacada por los Spheres, Ultraman Daina se presenta a sus futuros compañeros al derrotar al monstruo Darambia simplemente transformándose. Solo el poder que se liberó por la primera transformación derrotó al monstruo. Sin embargo, luego mostraría sus verdaderas habilidades derrotando al monstruo recién creado, Neo Darambia, al cual derrotó conjuntamente con los Spheres en menos de un minuto. Algunos de los antiguos miembros del TPC en la colonia de Marte creen que es Ultraman Tiga que regresó renovado y más fuerte. Sin embargo, los oficiales más antiguos se dan cuenta de que no es Ultraman Tiga, pero podría ser otro guardián de luz como él. Asuka, convertido en Ultraman, se enfrenta a Darambia y al final lo derrota. Al buscar un nuevo nombre para nuestro héroe, deciden ponerle Ultraman Daina. Y así es como empieza la historia de este nuevo Ultraman que también utilizará nuevas formas de combate para enfrentar a los monstruos y proteger tanto nuestro planeta como la colonia marciana en este nuevo universo. En el último asalto de Sphere a la base de Marte, Daina fue forzado a pelear en contra del monstruo creado a partir de su poder, Celganoida, creado por el TPC. En la batalla final, Daina y Supergots derrotan a Grand Sphere, pero la batalla tuvo un gran sacrificio, lo cual a su vez derivó en un final agridulce. Asuka, transformado en Ultraman Daina, es absorbido por una grieta interdimensional, donde Asuka se encuentra con su padre una vez más y vuelan juntos hacia un destino desconocido por el universo. Sin embargo, sus compañeros se quedan en nuestra dimensión lamentando la pérdida de nuestro héroe. Sin embargo, esa no sería la última vez que lo veríamos. Ultraman Daina aparecería en varias producciones de las Ultraseries después del final de su serie, entre ellas, Ultraman Tiga, Ultraman Daina y Ultraman Gaia, la batalla decisiva en el hiperespacio. Gracias al deseo de Sutomu de salvar a Ultraman Gaia y derrotar a King of Mons y sus aliados para salvar la tierra de otro universo, Ultraman Tiga y Ultraman Daina aparecen para formar equipo con Gaia. Sin embargo, los actores que personificaban a las formas humanas de estos Ultras no aparecen y es más bien un crossover entre Ultramanes. La siguiente aparición de Ultraman Daina sería muchísimo más especial. Me refiero por supuesto a Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie. Después de un tiempo en el portal dimensional, Ultraman Daina reaparece a bordo de la nave espacial de Zapo, el Pendragon, mientras era atacada por Alien Seton y Nurs. Luego de los sucesos de la película donde Ultraman Daina tiene un papel de apoyo hacia nuestros héroes, Shin Asuka y Ultraman Daina se convierten en aliados de Zap Space y continúan su viaje interdimensional. Este viaje también se vería en una película más reciente, Ultraman Saga. Esta película ocurre en otro universo diferente al de Ultraman Daina, donde nuestro Ultra aparece para salvar la ciudad de un ataque. Más tarde se convierte en Azuka y une fuerzas con la Earth Defense Force y el equipo U y pasa tiempo con los niños del refugio hasta el ataque de Gigant Seton. Pero no lo puede vencer, por consiguiente se convierte en piedra, pero antes logra expulsar el Life Flasher lejos. Fue revivido cuando un niño encuentra su Life Flasher y lo lanza hacia su botón del pecho, con lo que se une a Ultraman Zero y a Ultraman Cosmos para pelear contra Hyper Seton. Al final, Azuka, Musashi y Taiga combinan sus poderes en un nuevo héroe, Ultraman Saga, y con la ayuda del Team U logran derrotar al monstruo. Luego de la batalla, Azuka regresa a su dimensión, específicamente a la base de Marte, por un breve momento para informar al equipo de Super Gods que Taiga está bien y ha encontrado su destino, así como para hacerle saber a sus amigos que de hecho él sigue vivo y sigue bien. Ultraman Diner les da a sus amigos un pulgar arriba antes de resumir su viaje y sus amigos prometen que algún día lo alcanzarán en su viaje al universo, ahora sabiendo que tanto él como el nuevo cadete Taiga están viviendo sus propias aventuras, pero están vivos y bien. Entonces como ustedes ven, esta historia tiene pues sus matices, sus cosas chéveres, tiene un final bastante agridulce, podríamos decirlo, obviamente que no es el final de la historia, esto es lo que me gusta de Ultraman Diner, de hecho la historia de Ultraman Diner oficialmente no ha terminado y pues creo que estoy muy emocionado de eso para que podamos ver a nuestro personaje, de hecho incluso yo aquí lo tengo el día de hoy, ¿qué les parece? Esta es mi figura de Ultraman Diner para que ustedes puedan verla y pues realmente les recomiendo que vean esta serie donde pueden verla, voy a dejarles los enlaces para que la vean en los comentarios, hay un canal de YouTube que tiene la serie subtitulada, así es que espero de todo corazón que les guste, pero ustedes no vienen aquí para ver eso, por supuesto que no, vienen para la parte más esperada del vídeo y su parte favorita, por supuesto que sí, vamos con las curiosidades de Ultraman Diner, agárrense que aquí se vienen cosas súper súper chéveres, así es que vamos con las curiosidades. Entre las curiosidades de Ultraman Diner debemos indicar que esta fue la primera serie desde Ultraman 80 en incorporar siluetas a la secuencia de opening como se hacía pues en las series de la era Showa, al igual que Ultraman Diner puede cambiar de formas en medio de la batalla, su forma básica es de color plateado con rojo y azul, mientras que sus formas adicionales son plateado con rojo llamada Strong Type que es la forma que demuestra su fuerza y finalmente una forma azul con plateado llamada Miracle Type, la cual se enfoca en su velocidad. Estas formas están claramente inspiradas de Ultraman Tiga ya que comparten los mismos colores y los mismos efectos. Ultraman Diner es considerado como una nueva versión de Ultraman Tiga debido a su apariencia y a sus habilidades, de hecho cuando ya lo apareció por primera vez fue confundido por Ultraman Tiga por mucha gente, sin embargo los anteriores miembros de Gods inmediatamente lo reconocieron como un nuevo Ultra. Muchos fans de hecho consideran que Ultraman Tiga es el mentor de Ultraman Diner o que Ultraman Diner está relacionado con él debido a su apariencia y a sus habilidades similares. El hecho de que el Ultraman Tiga original vivió hace miles de años significaría que Ultraman Diner podría posiblemente ser su descendiente, pero estas son teorías de fans. Lo que sí es cierto es que los trajes de Ultraman Diner en sus tres formas, Flash, Miracle y Strong, fueron rehusados para los flashbacks de todos los gigantes de luz en la película Ultraman Tiga de Final Odyssey. Como ustedes ven, Ultraman Diner está profundamente ligado a Ultraman Tiga por lo que voy a dejarles el video que hicimos de Ultraman Tiga para que lo disfruten, y pues por supuesto ustedes saben perfectamente lo que eso significa. ¡Suelta la DJ! Muchos fans creen que el gruñido Shua que Diner hace cuando sale volando después de la batalla está inspirado en el gruñido de Ultraman 80, ya que Takeshi Tsuruno, el actor de voz de Ultraman Diner, quien a su vez interpreta a Shin Asuka, ha dicho que Ultraman 80 es su Ultraman favorito. Ultraman Diner es el segundo Ultra que comparte su voz con el actor que personifica su contraparte humana, Takeshi Tsuruno, quien hace sus gruñidos en batalla. El primero Ultra que compartió actor fue Ultraman Taro. En la película Ultraman Saga, una de las ideas iniciales para la historia fue que ocurriera exclusivamente en el mundo de la Neo Frontier Space y convertirse en un epílogo de la serie de Ultraman Diner para darle ya un final cerrado a esta historia. Sin embargo, esta idea fue rechazada debido a que Takeshi Tsuruno, el actor que interpreta a Ultraman Diner, pensó que el viaje de Asuka no habría concluido en ese punto y tendría más historias que contar. Ultraman Diner también hace su aparición en la serie actual, Ultraman Z, gracias a las Ultramedals. En este caso, si se usan las medallas de Tiga, Diner y Gaia, se puede acceder a la forma Ultraman Z-Gamma Future, en la cual nuestro héroe, Ultraman Z, puede invocar a los tres Ultramanes, incluyendo a Daina, gracias a un ataque llamado Gamma Illusion, con lo que se hace a homenaje a la trilogía de series que iniciaron la era Heisei de Ultraman. Y eso ha sido todo por el video de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de que se vayan, recuerden que en la línea de biografías que estamos haciendo, se viene el video de Kamen Rider Ozu. En ese video quiero avisarles desde este momento, me voy a demorar un poquito más en hacerlo, porque realmente es una serie que yo aprecio mucho y tengo un par de ideas locas para ese video, así es que tenganme paciencia, pero créanme, va a valer la pena ese video de Kamen Rider Ozu, vamos a hacer un millón de locuras en ese video. Así es que los esperamos y obviamente después también vendrá un video que están esperando muchísimo, la verdadera historia de los Thunder Rangers, así es que no se lo pueden perder. Dicho esto, pues no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.